Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Bueno chiquillas pues hoy y chiquillos porque luego me andan a friegue y friegue Que también hay chiquillos y que también hay chiquillos y que puro chiquillos chiquillos Y chiquillas y chiquillitos Hoy vengo con un colaborativo que estoy muy contento y muy agradecido de haber llegado a este colaborativo Con estas dos personas que pues han significado parte importante en mi vida Las recetas de Lupita y Fabi Sea Aquí abajito en comentarios y en la cajita de información te voy a dejar los links de sus videos Para que pases a verlos y si te gusta pues te suscribas Yo les traigo un tronco de navidad que les va a encantar chiquillas Y los ingredientes que vamos a necesitar son 7 huevos separadas claras de yemas Media taza de azúcar Media taza de harina 4 cucharadas de cocoa en polvo Vamos a necesitar pam, spray en aerosol ya sea mantequilla o aceite Una pizca de sal Y de aquí voy a agregar 3 cucharadas Este también es azúcar Voy a agarrar nada más 3 cucharadas Y aquí tengo cremor tártaro Si no lo tienes tú lo puedes omitir No hay ningún problema El efecto que hace este polvito en las claras es que te las detiene más O sea te mantiene más la consistencia y no se te bajan tan rápido ¿Qué te parece si pasamos a la elaboración? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente En un recipiente que tú tengas vamos a incorporar nuestra harina Nuestra cocoa Y tantitas Hasta la hagan de cuenta que le van a echar un platillo si es con el salero Y revolvemos Esto que huele a flores chiquillas es riquísimo Lo vamos a reservar Por otro lado vamos a batir nuestras claras de la siguiente manera Vamos a agregar nuestras claras y las vamos a batir a punto de nieve Una vez que estén espumosas vamos a agregar las 3 cucharadas de azúcar Pero ahí les digo dónde En este momento voy a empezar a incorporar el azúcar poco a poco En este momento agrego mi cremor tártaro y dejo que bata hasta levantar picos Miren esto es lo que buscamos Que haga estos picos como un merengue Y lo vamos a reservar Vamos a reservar esto completamente Para poder usar la batidora porque pues no tengo dos tazones chiquillas Apenas si tengo este Y este es un regalo que yo como quiero en verdad Ay este fue como un sueño que me hicieron realidad esta batidora Esto lo vamos a reservar Y lo siguiente es El siguiente paso vamos a levantar nuestras yemas a punto de letra Con la media taza de azúcar Pero el azúcar la vamos a agregar hasta que nuestras yemas cambien de color O sea de color En este momento que cambio un poquito el tono Vamos a ir agregando nuestras sugars Miren aquí ya alcanzamos el punto letra Y les voy a decir por qué Ya muchos lo deben de saber verdad Venganse para cual El punto letra es cuando puedes formar Ciertas figuras y no se hunden tan pronto Es decir duran unos segundos tampoco toda la vida chiquillas Y aquí tenemos ya nuestro punto letra Este es el momento En el que vamos a incorporar de forma envolvente Nuestras claras que teníamos por este lado Con mucho cuidado para no irlas a bajar Miren chiquillas que rico y chiquillos Y les aseguro que las recetas que les van a dejar Las recetas de Lupita y el canal de Fabi sea No hombre chiquilla les va a encantar Y son canales también que recomiendo mucho Ya saben que yo no recomiendo algo que no me gusta a mi en lo personal Este claro que están muy ricas las recetas que elaboran en esos dos canales Y son personas también muy queridas para mi Este tronco ya me lo habían pedido mucho Y pues aquí está chiquillas Es con mucha paciencia No se vayan a desesperar porque si está cansadito Estar envolviendo Pero pues el resultado chiquillas vale la pena No lleva royal Te aviso desde ahorita El royal es polvo para hornear Porque me han fijado que preguntan mucho Eso es chiquillas nada más Y una vez que tenemos esto Vamos a ir agregando nuestra harina en unas dos partes O sea que ya teníamos con la cocoa Y vamos a ir envolviendo con mucho cuidado De no bajar nuestra mezcla Por lo menos no tanto Porque pues si se baja poquito Pero lo menos que pueda Y si no lo quieres de chocolate Pues omites la cocoa Y nada más esa misma cantidad de cocoa Se la echas de harina El horno ya saben es precalentarlo a 200 grados O 350 grados Fahrenheit O 180 grados centígrados Y lo vamos a hornear a 180 precisamente Nada más por unos 15-20 minutos Hasta que en la parte del centro Este un poco firme No se les vaya a olvidar chiquillas Porque estos postres son muy delicados Se doran y se fregaron Aquí tengo una charola Y las medidas te las voy a dejar En la cajita de información Es muy importante que tu charola Tenga esta pared Porque hay unas charolas Que se llaman más bien láminas Esas no se servirían Yo puse papel encerado O cual paper O quien se como se dice en inglés chiquillas Yo soy muy ilustrada en inglés Y ponemos poquito aerosol Nada más Y vamos a agregar Nuestra mezcla Y la vamos a esparcir De una manera uniforme Por toda nuestra charola Con mucho cuidado Porque luego si la hacen así Chiquillas Como si estuvieran barriendo Pueden bajar el harina Su masita Entonces con mucho mucho amor Repartiéndola con calma No se nos va a ir la masa No pasa nada Miren nada más Que delicia Y no se preocupen Porque esto No crece mucho Puesto que no trae el royal O sea No se les va a caer Ni nada Y si se les dorase De las orillas Pues nada más Le cortamos Y se acabó el problema Chiquillas Todo Todo chiquillas Porque esto es bendito Vamos a nivelarlo Y lo vamos a llevar Hornear A 180 Vengan por acá Ya con mi horno precalentado Lo voy a llevar a horno A 180 grados De 15 a 20 minutos Máximo Ya salió Duró 20 minutos Y si se fijan Ya no sale mojado Nuestro palillo Lo vamos a dejar En la charola Cuestión de Hagan caso Cuestión de 5 minutos Primero Aquí Miren Se fijan la flexibilidad Chiquillas Del Del panecito Ahora Lo van a dejar Enfrear un poquito Aquí como les comenté Por unos 5 minutitos Y yo le puse azúcar ¿Por qué? Porque el azúcar Va a hacer que se nos pegue Lo menos posible Porque los postres De chocolate Son más delicados Que los de vainilla Ese es una Dos El azúcar Va a hacer que conserve La humedad Del brazo gitano Peonono Niño envuelto O es el pan Que estamos ocupando Pues para Realizar lo que es Nuestro tronco De Navidation Aquí tengo Un papel encerado Con azúcar También Donde voy a vaciar Yo mi Donde voy a incorporar Yo mi Peonono O mi brazo gitano Como se quieran llamar Y con mucho cuidado Lo voy a pasar Primero Así Y una vez Que lo tengo De esta manera Pues va a ser Muy fácil Despegarlo Y no le hace Que se les venga El azúcar Lo que necesitamos Son las bolonitas Y fíjense De un solo golpe Ahí les va Una Dos Tres Tras chiquillas ¿Eh? Cubos Las dejé frías ¿Verdad? Órale Y ahora Vamos a despegar Irá Fíjate Irá Dijo el Víctor Irá Irá No hombre Aquí pura sabrosura Chicillas Incluyéndome yo Miren Órale Y este Lo vamos a guardar Un año Reciclándolo Para el otro de Navidad No sé Claro Este lo vamos a tirar Lo doblamos Vamos a incorporar esto Ahora Fíjense Esto es muy importante Hay que dejarlo Enfriar completamente Lo podemos envolver Para acá Para que nos quede Lo que es normalmente Un brazo gitano Pero nos quedaría Muy chiquito Nuestro niño envuelto Entonces Ahora lo que voy a hacer Es doblarlo No importa Si se les rompe O algo Eso no No importa No se preocupen Y lo vamos a guardar Hasta que Enfríe completamente ¿Ok? Miren Para el relleno De nuestro Para el relleno Y cobertura Más bien De nuestro Tronco navideño Vamos a necesitar Un queso crema De 190 gramos 130 gramos De mantequilla Sin sal Vamos a agregar Vainilla Al gusto Aproximadamente Una cucharadita Y esto Lo vamos a llevar A batir Aquí tenemos El queso crema La mantequilla Y la vainilla Vamos a cremarlo Perfectamente Una vez que está cremado Vamos a incorporar Tres tazas De azúcar Glass Que son aproximadamente 300 gramos Y vamos a batir Perfectamente Con cuidado Porque les va a salir Volando todo Chiquillos Vamos a agregar Tres cucharadas Vamos a agregar Tres cucharadas Copeteadas De cocoa Y vamos a ir Viendo el sabor Aquí ya depende De ti Si le quieres agregar Un poquito más O menos De cocoa Miren Para estabilizar Nuestra crema Vamos a utilizar Crema chantilly En la cantidad Que tú lo decidas Yo le voy a agregar Nada más Un buen chorro Tiene que estar helada Y son aproximadamente Tres cucharadas Lo que yo le agregué Una vez que está Ya tibiezón Se me pasó Vamos a ponerle La cobertura Esto es Para ya no batallar Al rato Y ya nada más Cortarlo Y pues obvio Que nos quede Ya relleno Por dentro Ok Procuren no poner Mucho en las orillas Porque al doblar Nos va a hacer Un cochinero Chiquillas Van a ver Que bonito Tronco Muy sencillo Un tronco Como de ejido Chiquillas Pelón Vamos a hacer Para no gastar Tantacool Whips No se crean Miren que delicia No tienen que rellenarlo Tanto Tanto Esta crema Es muy Muy rica No es dulce Y saben por qué Porque como tenemos La La cocoa La cocoa La regla Pues Y aquí si ya Vamos a volverlo A doblar Yo lo estoy volteando Porque lo tenía De este lado Chiquillas Vamos a volverlo A doblar Pero ahora si Ya no vamos A meter Este papel El papel Lo vamos a ir Recorriendo Y vamos A ir Doblando Ok Miren Con mucho cuidado Vamos a despegarlo Es un pastel Muy Húmedo Por eso Es porque Le tienen que dar Los tiempos De reposo Sale Si tú lo dejas Reposar Toda la noche En el refri Mucho mejor Te va a quedar Antes De rellenarlo Y todo Es un tip Que te doy Y esto Nada más Lo vamos a pegar Ahora Para que no batalles Tanto en guardarlo Y que ya no se te pegue Vas a hacer lo siguiente Vamos a quitar esto De aquí A limpiarlo perfectamente Esto se lo dan A los chiquillos Lo que se nos queda Pegado Y a comerse Miren Vamos a retirar este Lo volteamos aquí Y aquí ya le vamos Despegando Obviamente Ya en el Clean Pack No se va a pegar Ya aquí Es imposible Que se nos pegue Vámonos ayudando Este es un pan Muy húmedo Nada seco Eso si te lo puedo Garantizar No necesitas Envinarlo Y queda Delicioso Al último Del video Ya cuando lo probemos Te voy a dar Los tips Más importantes De los que Tienes que Saber Envolvemos Para acá Y luego Cerramos Cerramos Las puntas Para que no Se nos reseque Y lo ponemos En una charolita Y ahorita Le voy a dar Otra Lo voy a envolver Otra vez Y así mismo Lo voy a llevar Al refrigerador A que repose Un mínimo De tres horas Miren Ya lo saqué Del refri Acuérdense Que ya lo tenemos Rellenito Y toda la Mauser Entonces ahora Con zumo Pontífice Cuidado Vamos a ir Despegando Nuestro papel Fíjate que bien Lo conserva Y yo te aconsejo Que ya lo Ya lo pongas Lo destapes En la tablita Que lo vas a arreglar Yo lavé Perfectamente Esta Y se me antojó Ponerlo aquí Porque como se supone Que vamos a hacer Un tronco Pues está Genial Si te fijas En el papel Prácticamente No se nos pega Nada Mira es muy poquito Lo que se nos viene Pues prácticamente Nada chiquillas Y esto Ya nada más Lo retiramos De aquí Sale Ok Aquí vamos a cortar Sesgado Si Y esta parte Es la que vamos a poner Aquí Ahora para un mejor manejo Vamos a mojar El cuchillo Y lo vamos A limpiar Con la servilletita Para hacer el otro corte Y que salga Más limpio Obviamente Una vez que ya Lo tienes Bien montado Lo vas a poner A En el refri A que repose Ya un buen rato Ya de aquí a la cena Ya está todo Muy bien compacto Pero fíjate Que delicia De este niño Envuelto O pionono Sale Te va a encantar Vamos a agarrar Poquita crema Y la vamos A pegar Vamos a agarrar Otro pedazo Y vamos a poner Aquí un poquito Con mucho cuidado Para no traerse Migajas Y ya sea que lo quieras Poner así O lo vamos a poner Así Sale Esto nos está simulando Pues obviamente Un tronco Y ahora vamos A arreglarlo Vamos a poner Una capa Delgadita Entre comillas Para que Para detener Un poquito Nuestra migaja Ok Yo estoy ocupando Tenemos las espátulas Y tenemos los cuchillos Normales De cocina A mi se me hace mejor Con el cuchillito Porque es mucho Más fácil Y no nos traemos La migaja Ya que este tipo De pan Chiquillas y chiquillos Es muy delicado Eso si Porque como Prácticamente No llevan harina Si se fijaron Es media taza Pero queda Riquísimo Y entre más Dejes reposar Este tipo de panes Es decir Si tu lo Lo dejas como yo En el papel Este transparente Y lo dejas Toda la noche En el refri A que repose Y lo decolas Al día siguiente Créeme Que te va A quedar Muchísimo Mejor la textura Del pan Porque se compacta Aquí es con mucha Paciencia Mucha Mucha Paciencia Y así nos vamos A ir hasta Cubrirlo Todo Ok Aquí no importa Tanto la perfección En este Porque de todos modos Como el tronco No es un pastel Liso Pues ahorita Le vamos a hacer Unas marcas Entonces ya Nada más aquí Procurar Procurar Chiquillas Nada más Ya que le dieron La capa Poco a poco Le van aumentando Para que quede Un poquito Más gruesa Y nos de pauta Para la decoración Vamos a tratar De alisar Nada más Poquito O pueden marcar Líneas Miren Como si Fuera Precisamente Un tronquito Vamos a irle Marcando Y aquí Lo padre Es que no ocupas Duya No ocupas Nada Porque todo Lo puedes hacer Con la mano Nada más Aquí limpiando El cuchillito Para Darle un mejor Efecto Miren Ya le hice Con el cuchillo Una decoración Muy sencilla Aquí me fui A lo largo Y aquí Nada más Subí Si te fijas No tienes ciencia Y te queda Muy padre Ahora En las partes De aquí En los círculos Nos vamos a ir Haciendo Con un palillito Unas marcas Lo más que puedas Nomás que se note No te estreses Si no se notan mucho Dijo Celia Cruz No hay por qué llorar Y ahora Tienes Dos opciones Aquí tenemos Colorante Café Que podemos utilizar Con un Pincel Y pincelar Partes Cafés Con el puro Colorante Y nos va a quedar Un efecto Mucho más Madera Otra Que es el que yo Voy a utilizar Tenemos Chispas de colores Blancas Que son como Estas Nomás que este es De fragmento Y con esto Vamos a dar Un efecto Nevado Si no tienes este Ocupas azúcar Glass Entonces Mira Miren Aquí estoy utilizando Un pincel Para darle Una forma Este O sea Esta es pura pintura Nada más les quería mostrar Y vamos corriéndola Con mucha calma Poco a poco Y se nos va a ir Difuminando Sale Aquí Si tú le quieres Le puedes dejar así Que a mí me gustó Porque se ve como La parte seca Del tronquito Nomás hay que darle Otra vueltecita Con la misma Que tiene Y vamos limpiando Nuestro pincel Esto nada más Te quería mostrar Como nos quedaba Con esa técnica Y de igual manera Te puedes ir haciéndole Aquí a lo largo Ok Ahora voy a Poner fragmento Blanco Que pues es Como nevadito Miren Yo nada más Le puse ya Unas cerezas Para decorar Y tantito Fragmento blanco Que son como Chispitas de chocolate Blanco o algo Si no lo tienes Obviamente le puedes Agregar Azúcar glass Confectional sugar Y te va a quedar Delicioso Yo me voy a servir Una rebanadita Ya Se me pasó Comentarte Que este tronco Que le pusimos Aquí lo puedes poner También en medio Ya más bien Ya Aquí dejamos Volar un poquito La imaginación Pero créeme Que queda Delicioso Ok Miren nomás Chiquillas Es el pedacito Que había partido Para ponérselo Y vamos A probarlo A ver El pan Está muy húmedo No es nada seco Vamos a ver A la crema Se me ocurre Que le puedes agregar Tantito licor De café Y te va a quedar Cállate Cállate los ojos Digo Riquísima Ahora si Vamos a probarla Como Dios mande Como ya es un icono En el canal Chiquillas Con el chiquillo Adoncito No 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 Ahora si no Lo mejor Ya hago Comentarte Es que sí Que luego Se las presento Después Está malendo Con el avioncito Que me importa O qué La crema está Buenísima El pan Nada seco No, no, no Si tú Preparas un día Para que la noche De navidad Te dejes caer Con el postre Yo te invito a que labores este postre y te va a gustar Compártelo Dale like No se te olvide pasar a los videos de mis compañeras Y Lupita y Fabi Un saludo Gracias por este colaborativo Este Y pasen a ver los videos Yo sé que les van a gustar Si es que den el primero Manita arriba de este Compártanlo Y luego ya se pueden ir para allá Sale Un beso enorme Amén Gracias.